Dirigentes de partido de Nicanor Boluarte consiguen contratos estatales tras afiliarse. Un reportaje de Panorama reveló que dirigentes del partido del hermano de la presidenta Dina Boluarte consiguieron puestos en el IPD y MTC. Un grupo de dirigentes del partido político de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, habría obtenido contrataciones estatales tras afiliarse a la agrupación. Uno de estos dirigentes es Ebert Lozano Echeverría, quien consiguió este año un puesto en el Instituto Peruano del Deporte, IPD. No obstante, frente a las cámaras de Panorama, el presidente del órgano electoral de Ciudadanos por el Perú negó trabajar en la institución deportiva, aunque ha publicado videos y fotos en el Estadio Nacional en sus redes sociales. Según el dominical, Lozano Echeverría habría obtenido una orden de servicio valorada en 7.000 soles. La afiliación llega con trabajo en el Estado. Señor Ebert, ¿qué tal? ¿Cómo está? Nosotros somos de Panorama. Mucho gusto. Rumbo al IPD a trabajar. No lo entiendo. ¿Se trabaja en el IPD? No, señor. Este hombre que niega ser trabajador del Instituto Peruano del Deporte es Ebert Lozano Echeverría, un afortunado y novato proveedor del IPD. Eber Lozano publica videos en el Estadio Nacional. Alardea, presume su nuevo trabajo, pero ante nuestras cámaras lo niega rotundamente. Señor Ebert, ¿qué tal? ¿Cómo está? Nosotros somos de Panorama. Mucho gusto. ¿Rumbo al IPD a trabajar? No entiendo. ¿Se trabaja en el IPD? No, señor. Orden de servicio, unidad ejecutora, Instituto Nacional del Deporte. Señor Ebert Lozano Echeverría. Valor total, 7 mil soles. Pero, ¿quién es Ebert Lozano y por qué lo niega descaradamente? Lozano Echeverría es nada menos que un afiliado e integrante de la directiva del Partido Ciudadanos por el Perú. Sí, el partido relacionado al primer hermano de la nación, Nicanor Boluarte Segarra. Llegó la afiliación y luego el trabajo en el Estado. Ebert Lozano Echeverría. De acuerdo a transparencia, este hombre nunca ha obtenido un trabajo en una institución pública. Sin embargo, coincidentemente, después de afiliarse a Ciudadanos por el Perú, obtiene su primer trabajo en el Estado. ¿En dónde? En el IPD. Todos los detalles de esta contratación post-afiliación, ahora en Panorama. Ciudadanos por el Perú, o CPP, es el partido impulsado por el mismo hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor. No tiene ningún cargo en el comité del partido, pero siempre estuvo presente en videos o como organizador. Nica Boluarte. Compañeros, linde la reunión de hoy a las ocho. El 30 de enero de este año, Ciudadanos por el Perú presentó sus documentos al Jurado Nacional de Elecciones, entre ellos la lista oficial de directivos del partido. Y ahí, un nombre saltó. Lozano Echeverría, Eber Francisco, cargo, órgano electoral nacional, presidente. Eber Lozano es un hombre de 41 años, afiliado al partido de Nicanor, y hoy con un alto cargo dentro de él, aunque nunca estuvo en política. En realidad, Lozano llegó al partido por Víctor Torres Merino, la mano derecha de Nicanor Boluarte y el mejor amigo de la familia presidencial. De acuerdo a su cuenta de LinkedIn, Lozano es coordinador académico de un colegio en Ate, cuyo dueño es Víctor Torres Merino. En este colegio en Ate, Víctor Torres Merino y Eber Lozano se conocieron. Hoy, ambos son del partido Ciudadanos por el Perú. En resumen, Nicanor Boluarte tiene una mano derecha y mejor amigo descubierto por Panorama, Víctor Torres Merino. Víctor Torres Merino, amigo de la familia, consiguió chamba en el Midis de Boluarte. Apenas comenzó el gobierno, pero no solo eso, en marzo del año pasado fue puesto al descubierto con imágenes en Panorama como el verdadero poder dentro del IPD. Hoy, para terminar, Torres Merino coloca al amigo que trabaja en su colegio, Eber Lozano, como alto dirigente del partido Ciudadanos por el Perú. Que falta en esta ecuación el dinero de todos los peruanos, pues la suerte de Eber Lozano cambió luego de su afiliación al partido impulsado por Nicanor Boluarte. El 27 de febrero de este año, Lozano Echeverría obtuvo una orden de servicio en el IPD. Sí, la institución en donde Víctor Torres, tal como lo reveló Panorama el año pasado, tiene un poder oculto. El primo de Dina Boluarte en su reinado, el IPD. Estas son las pruebas que faltaban. Mi hombre se llama Víctor Torres Merino. Coincidentemente, tras su afiliación al partido Ciudadanos por el Perú, Eber Lozano consiguió un contrato por 7 mil soles en el IPD. Contratación, posafiliación. Área usuaria, unidad funcional de administración de recintos deportivos de Lima Metropolitana. Actividades, elaborar reportes de ocurrencias del mantenimiento de las oficinas administrativas de los recintos deportivos del Campo Matute, Carabahillo, Chacarillo Otero y Estadio Tahuantinsuyo. Señor Eber, ¿qué tal? ¿Cómo está? Nosotros somos de Panorama. Mucho gusto. ¿Rumbo al IPD a trabajar? No entiendo. ¿Se trabaja en el IPD? No, señor. ¿En dónde trabaja, Víctor? ¿Usted tiene un servicio, un contrato? ¿Lo puso Víctor Torres? Sí, en el Víctor Torres. Víctor, su jefe. ¿Nos permite unos minutos, unos segundos para hablar? Queremos hablar con usted, señor. Así como lo oye, Eber Lozano niega su trabajo en el IPD. ¿Se trabaja en el IPD? No, señor. Pero también a su jefe y amigo, el señor Víctor Torres Merino. ¿Lo puso Víctor Torres? Sí, en el procurador. Víctor, su jefe. El señor Eber Lozano. Ya, ¿qué es lo que trabaja acá? Por horas trabaja, sí. Por horas, sí. ¿Qué días puedo ubicarlo yo ahí? Bueno, el día de hoy está en diligencias, no se encuentra acá. Trabajo administrativo es lo que le hace en el colegio. ¿Me interesa qué año trabaja el señor Eber Lozano? Tiene años trabajando acá. ¿Quién es mi trabajo? Víctor, su jefe. ¿Nos permite unos minutos, unos segundos para hablar? Queremos hablar con usted, señor. Pese a cerrarnos todas las ventanas, la verdad siempre sale a la luz. Eber Lozano sí tiene una orden de servicio en el IPD y sí conoce muy bien al señor Víctor Torres Merino. Pero si eso no fue suficiente, hay más. Los filtros tampoco existen en el partido de Nicanor, porque el mismo Eber Lozano tiene varias denuncias en su contra por violencia psicológica y daño físico. Denunciado, Eber Lozano Echeverría. Se presentó la denunciante manifestando haber sido víctima de daño físico por parte de su ex conviviente, el denunciado. Este cogió un palo de escoba y la golpeó en el brazo, jaloneándola hasta la cama. Y la presionó con su rodilla, para luego golpearla con un zapato por todo el cuerpo. Este hombre me iba a matar. Me golpeó como si yo fuera de la única posición, como si yo fuera un hombre. ¿Y usted no continuó con la denuncia? Yo no continué. En conclusión, contratación en el Estado, pos afiliación al partido de Nicanor, contratación de denunciado por Pegalón. Este hombre me iba a matar. Me golpeó como si yo fuera de la misma posición, como si yo fuera un hombre. Pero los directivos de Ciudadanos por el Perú, con historial de denuncias, no termina ahí. Pamela Liliana Salinas Ponte es la tesorera alterna del partido. Es la segunda después de Víctor Torres. Esta mujer de 43 años obtuvo órdenes de servicio en el MTC cuando entró el gobierno de Castillo. Y la vicepresidenta era Boluarte. Nunca había trabajado antes en un ministerio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una consulta, Pamela. ¿Cómo accedes al trabajo aquí en el MTC? Sí, discúlpame. ¿Sí? ¿Nicanor te pone? ¿Tú perteneces al partido de Nicanor? Sí, buenas tardes. Pamela, un ratito nomás, unos minutos. Pamela Salinas tuvo dos denuncias por lesiones. Dos mujeres, madre e hija, la denunciaron por agredirlas junto a otras personas. Sin embargo, dos años después, la denuncia en el ámbito fiscal se archivó. Hoy, esta mujer de blusa rosada ingresa por la puerta grande del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. No explica cómo llegó ahí. Tal vez la respuesta esté en su cercanía con el partido que impulsó desde el día uno, Nicanor Boluarte Segarra. ¿Nicanor te pone? ¿Tú perteneces al partido de Nicanor? Sí, buenas tardes. Pamela, un ratito nomás, unos minutos. Otro personaje en la lista de directivos de CPP es Walter Babilón Álvarez. Este hombre es vicepresidente del órgano electoral nacional del partido y cuenta también con denuncias por violencia psicológica y lesiones. Denunciado, Walter Babilón Álvarez. Tipificación, lesiones. Babilón Álvarez no tiene cargos ni órdenes de servicio en el Estado, pero coincidentemente también trabaja en el colegio de Víctor Torres Berino. Sí, el amigo presidencial. Walter Iván Babilón Álvarez. Sí, el también trabaja acá. Es personal mío. Sí, es mi auxiliar de educación. Del colegio al partido. Fuimos a buscar a Walter Babilón al domicilio que registra en Renier, pero no lo encontramos. Estos son solo tres personajes de la directiva de Ciudadanos por el Perú. Partido que nació de Nicanor Boluarte Segarra como un colectivo. Un partido que aún no se oficializa en el Jurado Nacional de Elecciones, pero que ya vendría premiando a sus directivos con cargos en el Estado. Señor Eber, ¿qué tal? ¿Cómo está? Nosotros somos de Panorama. Mucho gusto. Rumbo al IPD, a trabajar. No entiendo. ¿Usted trabaja en el IPD? No, señor. No se puede tolerar de ninguna manera que ningún proyecto político se sirva de la plata del Estado. Un señor llamado Eber Lozano se inscribe en el partido que impulsa Nicanor Boluarte y luego logra una orden de servicio a propósito bastante extraña, porque lo contratan para que elabore reportes de mantenimiento y limpieza de los recintos deportivos. El IPD ha respondido sobre esa contratación, la de Eber Lozano, y dice lo siguiente en el punto dos. La orden de servicio fue emitida por un plazo de hasta 50 días calendario, el mismo que concluiría el 9 de abril de 2024. Sin embargo, el 13 de marzo de 2024, la unidad puso en conocimiento a la unidad de logística que se extinguió la necesidad de contar con los servicios de Eber Lozano. ¿Y qué pasó el 13 de marzo, el miércoles último? Ese día, coincidentemente, nuestro reportero Alonso Dávila se presentó en el IPD, abordó al señor Eber Lozano y le hizo preguntas que, como ha quedado en el reportaje, no quiso responder. Lo extinguieron, hablo del contrato o de la orden de servicio que le dieron por casi dos meses, justo el día que Panorama se presentó y destapó esto que huele mal.